El pastor evangélico Francisco Delgadillo dio a conocer que algunas iglesias evangélicas trabajan con las familias que se congregan en la búsqueda de soluciones y algunos problemas que tienden a vivir dentro de sus hogares. Tenemos el ministerio de la reconciliación que nos dejó el Señor Jesús y eso implica reconciliar a todas las familias entre sí. Nos da la oportunidad nosotros de estar siempre pendientes de los problemas que puedan tener las familias que se congregan con nosotros y estamos siempre dispuestos de la mejor forma para ser como intermediarios y buscar soluciones a los problemas que ellos presentan. Nosotros le recomendamos a la gente, ¿verdad? Primeramente que recordemos que como hijos de Dios el Señor nos dio el mandato de que nos amemos unos a otros y que amemos a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Entonces le decimos a ellos que cuando haya ira con tienda y tengan algún problema precisamente recuerden que el Señor nos mandó a amarnos primero, no nos mandó a pelearnos entre nosotros y que luego le damos textos bíblicos, ¿verdad? Delgadillo indicó que muchas familias confían en las iglesias en la búsqueda de soluciones. Somos hermanos en Cristo y somos una familia dentro de la iglesia que conformamos una familia extendida, le decimos, porque no es solo el círculo interno del hogar, sino va en toda la congregación. Y eso ayuda porque recordemos que hay diferentes carácteres, hay diferentes personas con diferentes pensamientos, algunos consejos son mejores que otros y ahí vamos caminando, marchando y solucionando los problemas que se presentan. Noticias 12, Darrentelles.